No sé si me deje este O me deja la copia Si quieres déjeme la copia mejor Y lo checa y Si ya y ahorita le pregunto a Linge ahorita que regrese Como en cuanto me echo una vuelta Pues si quieren la siguiente semana Hasta la siguiente semana Si lo que pasa es que ahorita pronto no se lo van a poder llevar Ajá Porque traen el camión O sea que me digan que si está autorizado Y todavía que me digan a quien se lo anoto Ahorita no se lo van a poder llevar Porque andan ocupados los camiones Ajá Este Entonces mira aquí tiene el número Para si quiere hablarme Y ya yo le digo Primero le pregunto al ingeniero Y ya pues ya si no Pues si ya perfe le dijo que se los anote Pues entonces Para anotárselos y ya Porque pues a una cuenta se tienen que ir O si van a tener que ir a sacar Vale No se que los hayan dicho No pues supuestamente ya no nos iban a pasar con la hoja Para O sea con eso Para que Pero no saben a quien se lo dieron A la hoja Ajá Este es que mi hermana La primera persona que viene aquí A ella se lo entregó Ajá No deje yo le pregunto Porque si digo no me han dicho nada Me imagino que fue ahorita Durante la campaña ¿No? Sí Entonces este No me han dicho nada a mí Ajá Porque así cuando alguien viene Pues ya me mandan el vale O me mandan No sé El firmado Sí porque de hecho Don Marcelino fue el que se lo llevó a ella Ajá Para que ella lo recogiera Pero como ella no vino Y pues me dijo que Ajá No yo le pregunto Le pregunto a Linda Y si no Pues ya si me dice que sí Lleva la cuenta Ya a ver que cuenta Me dice que va Y pues ya para Ya si quiere me habla Hasta entre semana Ok Para este Para ver cuando se le llevaría Sí O le digo O si tiene que sacar Porque es que la verdad No sé cómo se hayan arreglado ahí Sí pues es que la verdad Le digo yo tampoco sé en esa Se la dieron directamente a mi hermana Y a las Marcelino Bueno Sí no entonces ya le digo Sí bueno Gracias Ándale Ándale Ándale